Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Por Que Quiero. ¿Me escuchan bien? Sí, atrás me escuchan bien. Sí. Bueno, muy sorprendido con el Partido de Colombia, estoy lleno, no había pasado en Lo de Por Que Quiero, siempre sufrimos. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, antes de empezar a hablar de las dos cosas de Lo de Hoy, la primera, invitarlos a lo que hay la próxima semana, en el aficho homenaje a los Juegos de Mesa. El día martes están lanzando un libro esta semana, ¿cierto? Y el día martes viene A Lo de Por Que Quiero, va a venir José Zapata, él es poeta, y el libro se llama Transfigurado, confesiones de un mutante. Ese libro ganó un premio en Madrid, iba a viajar a Madrid ahora a finales de octubre, y va a venir a presentarlo como con todo el combo, porque la cosa es, pues, va a haber un conceptico suave, o sea, estoy a la expectativa yo también, pues. Y el día jueves 12, viene desde Barcelona, que está de paso por la ciudad, un gran amigo de nosotros, Dani Gómez, él hace parte de Space Sounds, que acaban de desarrollar el monstruo, que es un sintetizador, y se llama Música e Inteligencia Artificial. Él siempre que está por la ciudad, le gusta hablar en Lo de Hoy, entonces viene de vacaciones y va a estar por acá. También recordar que lo doy porque quiere vivir el aporte voluntario, pasa un tarrito, es el del aporte voluntario, las calcomanías siguen viajando, llegan ya la próxima semana, por fin, las de este año, las nuevas, y bueno, sin más entonces, por aquí tenemos a Carolina Gaviria, es psicóloga, bióloga y maestría en psicología, con la psicología de Carl Jung, sueños, arquetipos e inconsciente colectivo. Muchas gracias y un aplauso para ti. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Atrás también? Bueno, gracias a todos por venir nuevamente. Cuando supe que había partido de Colombia pensé que era imposible competir con Colombia, pero bueno, adelante con los que estamos y me alegra mucho que se hayan animado de todas maneras, también lluvia, muchas cosas en contra, ¿no? Bueno, como dijo Andrew, yo estudié biología, también psicología, como pregraves y también hice una maestría en psicología yunguiana en Barcelona. La psicología yunguiana no es una corriente de psicología que se encuentra normalmente en la academia, o sea, cuando uno estudia psicología como carrera. A duras penas te van a mencionar a Jung y vamos a explorar un poquito también por qué, ¿cierto? Vamos a empezar un poco hablando de él. Carl Jung fue un psiquiatra suizo que vivió desde 1875 hasta 1961, ¿no? Él se formó inicialmente en medicina, posteriormente en psiquiatría y comenzó trabajando en un hospital psiquiátrico que es el que está en la foto, que se llama el Burgosley. En este hospital tuvo varios asesores y mentores y profesores pues muy importantes que eran los pioneros pues, por así decirlo, de la terapia, ¿sí? O sea, la terapia, la relación entre un médico y un paciente en cuanto a terapia psicológica es algo muy nuevo, pues es algo de la época en la que él estaba empezando a formarse, ¿no? Es algo que inicialmente, porque ya sabemos que antes los que se consideraban, las personas que se consideraban enfermos mentales pues simplemente los amarraban, los retenían, que de hecho es muy curioso porque no se ha hecho solo con los enfermos mentales. Eso mismo, por ejemplo, se hizo siglos atrás, unos siglos atrás con la lepra, por ejemplo. O sea, es algo que una enfermedad muy miedosa, muy peligrosa aparentemente y desconocida. ¿Y qué hacemos con eso? La alejamos de nuestra vista, no solo de nuestra vista, sino también del poder que eso tenga de contagiarnos, ¿no? Entonces, en algunos estudios que se han hecho pues históricos, es un poco la misma relación que se ha tenido con la enfermedad mental, ¿sí? Como, no, ¿qué es esto? Me quiero alejar, ¿sí? Por lo tanto, estos psicólogos y psiquiatras, pues no, que eso es más reciente aún, estos psiquiatras comenzaron a buscar acercarse a las personas con diagnósticos de enfermedades mentales de otra manera, conversando, ¿sí? Inicialmente se les llamó la cura del habla. Entonces, bueno, vamos a ver si conversando pasa algo y si escuchándolos pasa algo, si escuchando todas esas cosas tan extrañas y sin sentido que dicen las personas enfermas mentales, si de pronto tienen algún sentido, solo que no lo hemos entendido todavía, ¿cierto? Bueno, entonces Jung fue una persona que dedicó su vida a estudiar la psique humana, ¿sí? La palabra psique en este contexto se considera como sinónimo de alma, que es diferente de espíritu dentro de esta perspectiva, o también sinónimo de mente, ¿no? Hablamos de todo el aparato psicológico. En algún momento Jung la describo así como una caldera hirviente de puros impulsos y movimientos psicológicos, inicialmente confusos, indiferenciados. Sin embargo, bueno, es como corresponde a todo este sector intermedio dentro del ser humano que está entre lo físico, entre el cuerpo y lo que se llamaría el espíritu, ¿no? Que correspondería pues a algo más sutil aún o más espiritual si lo quisiéramos considerar. Acá en esta perspectiva se diferencia eso, o sea, no estamos tratando con lo espiritual, sino con un plano psicológico que sería ese mundo intermedio entre arriba y abajo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces Jung era una persona que desde sus inicios, él tuvo interés tanto por la ciencia exacta, pues se formó como médico y como psiquiatra, pero también por el mundo humano, ¿no? Entonces al estudiar la psique, él estudió también todas sus manifestaciones y ¿qué son sus manifestaciones? Él hablaba, él buscaba ver cómo se expresaba el ser humano tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual todo lo que yo hago, voluntaria o involuntariamente, todo lo que surge de mí, todo lo que me acontece a mí, habla de mí. Así como a nivel colectivo todo lo que crea la humanidad, todo lo que genera, todo lo que atraviesa, habla de ella misma, ¿no? Entonces por eso estudió filosofía, antropología, mitología, simbología, religiones y viajó por el mundo entero también conociendo culturas y viendo sus manifestaciones diferentes de la psique, ¿no? Que era y es todavía un territorio completamente desconocido, ¿no? Porque era un término nuevo incluso en ese entonces, antes era simplemente los que están enfermos, todavía muy en relación a la enfermedad física, claro, la psiquiatría es un dominio de la medicina, ¿no? Sino que era una enfermedad mental, eso ya nos habla de que existe una mente y ahí se empieza a explorar. En su formación, Jung a través de ese mismo hospital psiquiátrico y de su tutor ahí, pues que también fue, que fue Bloiler, un psiquiatra también muy importante, en algún momento le muestra alguna obra de Freud, ¿no? Aquí en esta foto Freud es el que está abajo a la izquierda y Jung abajo a la derecha. Los demás son otros miembros de la asociación psicoanalítica de Freud en Viena. En este momento en que Jung estaba empezando su carrera pues como profesional a ejercerla en este hospital psiquiátrico, Freud ya tenía consolidada su teoría psicoanalítica y su sociedad psicoanalítica. Y Jung empieza a tener conocimiento de este movimiento y le interesa mucho el tema del inconsciente. Sin embargo, desde un primer momento difiere de Freud en ciertos puntos claves que posteriormente terminarían generando la ruptura entre ellos, porque mientras se relacionaron, que fue una época de seis años, Jung iba a ser pues el heredero de Freud en la cabeza de la sociedad psicoanalítica. Sin embargo, las diferencias eran tan radicales en cuanto a la concepción del ser humano, también en cuanto al método que más adelante nos vamos a explorar un poco, que terminaron pues tomando de caminos diferentes, ¿no? Y es a raíz de esto entonces que Jung genera y desarrolla su propia psicología analítica. O sea, justo después de la ruptura con Freud, él entra en un periodo de introspección profundo en el que, del que surge mucho material justamente inconsciente, ya vamos a ver qué es eso. Y a raíz de esa experiencia, de esa introspección profunda y también de la experiencia con sus pacientes, él va consolidando todo su, todo su trabajo pues de, de su nueva corriente, de su nueva perspectiva. ¿Qué se llama psicología analítica? Es diferente del psicoanálisis de Freud. En resumidas cuentas, ya vamos a ver un poco la, la diferente concepción de inconsciente de Freud y de Jung, sin embargo en cuanto al método también, o sea, tenían métodos muy diferentes. Entonces él decide diferenciarse, sin embargo, mantiene el nombre de alguna forma cercano al psicoanálisis de Freud porque, a pesar de ser tan diferentes entre ellos, siguen siendo muy cercanos si los consideramos en relación al resto de corrientes psicológicas que hoy se enseñan en la academia, ¿no? Tienen en común que abordan lo inconsciente. Así tengan concepciones diferentes del inconsciente, así tengan maneras diferentes de abordarlo, tienen en común que incluyen una dimensión que no es consciente en la psique humana. A diferencia de otras corrientes que simplemente no trabajan con eso. No abordan eso, no mencionan eso. Sin embargo, poco a poco, las corrientes más científicas o más positivistas, pues, de ahora, comienzan a hacer investigaciones y a demostrar, pues, de una forma, sí, clásicamente científica, que sí hay procesamientos de información inconscientes, pues, que, es decir, que no son registradas por la conciencia. Por ejemplo, estas percepciones de cosas subliminales o el hecho de tener en cuenta que en un escenario, pues, yo no voy a percibir absolutamente toda la información que está a mi alrededor y también en cuanto a mis acontecimientos internos, yo no, mi conciencia no percibe la totalidad de fenómenos que ocurren en mi cuerpo y en mi psique, ¿no? Por lo tanto, se empieza a acercar, la psicología más convencional, se empieza a acercar a lo inconsciente, sin embargo, es de otra manera. Es con métodos positivistas. Y eso es lo que hace que la psicología yungiana no haga parte de la academia. Jung considera su perspectiva una ciencia empírica, así sea el llamado místico y el espiritual hoy, después de los psicólogos y de los científicos. Pero eso es porque, en realidad, sí lo es, solo que estamos hablando en términos distintos, o mejor dicho, en paradigmas distintos, ¿no? Lo que consideramos como ciencia hoy en día está dentro, está como cobijado dentro de este paradigma positivista en el que se mueve nuestra cultura. Es decir, en este paradigma, la ciencia o la psique o la mente, incluso nosotros mismos, tendemos a considerar como real solamente las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos y de pronto también las que se pueden captar con instrumentos científicos que nosotros mismos creamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver ciertos metros de distancia, no puedo ver a kilómetros, tal vez un telescopio me ayuda y entonces eso entra pues como dentro de lo que alcanzo a registrar. Sin embargo, hay límites, ¿no? Desde la perspectiva yungiana, él dice, bueno, si la realidad es solo lo que captamos con nuestros sentidos, pues entonces la realidad es muy limitada y entonces nosotros tenemos muchos poderes porque captaríamos toda la realidad, ¿no? Con los sentidos, ¿no? Es como si pensamos que un perro que se dice que no ve en colores, entonces no existen los colores porque él no los percibe, no sé, ¿cierto? Entonces Jung dice, ¿cuánto no habrá de la realidad exterior e interior que no conocemos? O sea, es partir de esa base de que lo que conocemos es mínimo y que todo lo que no conocemos también es real, o sea, porque iba no, porque no iba a tener derecho a ser real algo que simplemente no podemos registrar. Entonces ahí es donde Jung habla de lo que él llamó la realidad psíquica, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de fantasías o de sueños o de pensamientos, ah, sí, pero eso es solo un pensamiento o eso es solo un sueño o eso no significa nada, eso es solo algo insignificante, ¿no? Que no tiene relevancia, que no tiene importancia, pero es porque no lo entendemos, o sea, yo no entiendo esa importancia o yo no entiendo esa relevancia, no quiere decir que no la tenga, ¿sí? Entonces es un poquito como agachar la cabeza y partir del punto de, pues, y estar en el punto de partida en el que no conozco nada, ni de la realidad, ni de mí mismo, o bueno, conozco, pero muy poco, ¿cierto? Entonces, desde la psicología analítica lo que se busca es partir de ese no sé, no me conozco, por lo general se comienza en un momento difícil, sí, no es cuando estamos contentos que vamos a buscar, pues, una ayuda de una persona, sino cuando sentimos que nuestros propios recursos no alcanzan para resolver algo, ¿no? Tenemos una incomodidad grande a nivel interior o a nivel psicológico que no nos permite seguir viviendo como vivíamos y ya hemos intentado todas las maneras que conocemos y ya no nos funcionan, ahí es donde vamos a buscar ayuda por lo general. Muchas veces la ayuda se va a tratar de resolver esa situación puntual y ya está. Pero hay veces eso es solo el punto de partida de lo que Jung llamó el proceso de individuación. No es lo mismo que individualización, ¿cierto? Individualización sería, pues, un progresivo aislamiento de la persona. No, individuación nos está hablando de devolvernos individuos, o sea, indivisos. Es decir, estamos partiendo de que estamos divididos. Y habrá muchos sentidos en los que estemos divididos, pero hay una división principal que se considera, pues, aquí en nuestra psique, que es la conciencia, o sea, lo consciente, lo que yo conozco de mí y todo lo inconsciente. Que es necesario, es natural, así es. Sin embargo, hay veces que están tan divididos, tan enajenados, tan distanciados, que no puede haber nada nuevo, que ya la persona de alguna manera no puede vivir, se vuelve presa de sus propios logros, de alguna forma, ¿no? Esas propias cosas que conoce ya no le sirven. Entonces, ya necesita acercarse a todo este universo que desconoce de sí misma para hacer consciente ciertos elementos, o sea, en cierto sentido, ampliar un poco ese campo de conciencia y estar un poco más en relación a todo su propio universo inconsciente. Entonces, eso nos lleva al concepto de inconsciente. El término ya existía antes de que Freud le diera una connotación psicológica. Sí, ya existía, ya se había utilizado en corrientes filosóficas o, bueno, de otras naturalezas. Por definición, inconsciente, ¿cierto? Es todo lo que no es consciente, todo lo que incluso que en algún momento fue consciente y ya no lo es porque simplemente lo olvidé, o lo que fue consciente y por alguna razón lo quise olvidar o me incomoda y entonces no sé por qué ya no lo recuerdo. O cosas que todavía no son conscientes y que están tomando forma. Por ejemplo, cuando hay enfermedades fuertes, un brote psicótico, por ejemplo, tiene un proceso largo de incubación, pero no es consciente, solo se hace consciente cuando estalla, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso de gestación está ocurriendo, sin embargo, no es consciente. Todo lo que no alcanzo a captar de mí mismo y de la realidad es inconsciente y por eso es que tanto Jung como Freud al final eligieron utilizar mejor el término inconsciente en lugar de subconsciente porque subconsciente, sobre todo Jung, pues subconsciente da la sensación de que fuera algo inferior a la conciencia, ¿no? Como un espacio chiquitico donde se esconde lo que no cabe en la conciencia por alguna razón. Sin embargo, desde esa perspectiva se considera lo contrario. La conciencia es mucho más amplia, lo inconsciente es mucho más amplio y mucho más vasto que la conciencia que apenas comienza a desarrollarse, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito por encima la noción de Freud para luego ver la noción de Jung de inconsciente y ver esas diferencias. Freud utilizó mucho este esquema del iceberg para reflejar cómo la conciencia es solamente la punta del iceberg y vemos inicialmente estas líneas a la izquierda dicen consciente, preconsciente e inconsciente y habla como de tres estratos, ¿no? Primero, el consciente, que es todo lo que el ser humano sabe de sí mismo. El preconsciente correspondería a esos contenidos que están inconscientes pero que podrían accesar a la conciencia dadas las circunstancias y luego estaría ya lo inconsciente que propiamente pues lo es y será más difícil que accese a la conciencia. En esta misma tópica Freud considera que la libido, que es el latín para hablar de pasión, pues energía sexual, Freud considera que ese es el motor principal del ser humano y es lo que genera que el ser humano viva, la busca de reproducirse básicamente como una cosa instintiva, ¿cierto? Inicialmente, pero luego también en cuanto al ser humano, él lo traduce en el mito del Eros, ¿sí? Como el amor, la unión, buscando eso. De alguna forma, esa sería la energía que nos mueve a todo y cuando no se puede satisfacer entonces se reprime, o sea, no se vive, no sale la conciencia, sino que se reprime y se traducirá después en otras actividades como culturales, intelectuales. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, incluso las búsquedas espirituales o científicas y todo esto sería una sublimación, ¿no? Una transformación de la energía primariamente sexual en otras formas de energía más sutiles que son necesarias para la adaptación del ser humano a una sociedad que no acoge, pues, todos los impulsos, que no puede acoger todos los impulsos así como se presentarían. Después, esta perspectiva le quedó corta a Freud y entonces ya empezó a ver esta estructura en la que el yo es como el centro de la persona que actúa en relación al principio de la realidad, o sea, el mundo exterior, que se adapta al exterior, el superyo, que serían estas normas culturales interiorizadas que en parte son conscientes, como vemos acá, pero en gran parte son inconscientes. Es como todo lo que aprendemos que es lo que generaría eventualmente, pues, o parte de lo que generaría esta represión de los impulsos y de los instintos. Y el otro, que sería la, como ese impulso primordial, esencial, que ya es tan inconsciente que está completamente sumergido. Dentro de esta nueva concepción, Freud empezó a ver que, empezó a descubrir que tal vez no solamente el ser humano se movía a raíz de una energía sexual. Empezó a ver, por ejemplo, tendencias muy destructivas en las personas, como cosas que buscaban más la muerte o la destrucción o el dolor. Por ejemplo, en personas que habían vivido la guerra y tenían, pues, estrés postraumático o lo que sea, él empezó a ver que no todo venía de un instinto sexual reprimido. Entonces, al final, él plantea que toda la vida humana se debate entre dos impulsos primordiales. Eros, que transformó, pues, que nominó, pues, como a partir de mitos, que son eros y tánatos, ¿no? La búsqueda, el instinto sexual, el instinto de vida y tánatos, el instinto de muerte, de destrucción o de desintegración. Pero entonces, ahí es donde Jung entra a debatir. Por un lado, en cuanto a lo que entra dentro de lo inconsciente y por otro lado, en cuanto a qué es la energía que nos mueve como seres humanos. Es todo sexual. Y entonces, el instinto sexual es el único impulso o el más importante, no sé. Incluso, el instinto de alimentación, por ejemplo, de nutrición, en una vida de un bebé se manifiesta primero, ¿no? El primero va a buscar alimento que reproducirse, es cierto. Entonces, Jung empieza a debatir, bueno, tal vez, sí, es muy importante, pero tal vez le estás dando más importancia de la que tiene. Lo cual tiene mucho sentido en su contexto, porque es un contexto de Viena, una sociedad, una clase burguesa en la que no había métodos anticonceptivos, cada hijo representaba una carga económica difícil y, bueno, no podían darse el lujo de ir teniendo hijos a la loca, como sí lo podía hacer, por ejemplo, la clase baja, que simplemente cada hijo que venía eran nuevas manos para trabajar, mientras que en una clase burguesa lo único que tenían a la mano para no reproducirse y para no tener más gastos era la represión. Entonces, de alguna forma era necesario que alguien saliera a decir, aquí hay algo muy importante que está reprimido. Entonces, fue muy necesaria esa contribución, sin embargo, bueno, ya Jung fue un poco más allá. Ya Jung fue un poco más allá y dijo, sí, es importante, pero no es lo único, ¿no? Así como lo personal tampoco es lo único en lo inconsciente. No se ven muy bien las leyendas, pero, bueno, voy a usar mejor este esquema. Este sería otro esquema que ya describiría un poco más cómo ve Jung la psique humana, ¿cierto? Nuevamente, lo que está fuera del agua es la conciencia y el yo, o sea, el ego, es el centro de la conciencia. En esta perspectiva, yo y ego son sinónimos y no tiene la connotación peyorativa o negativa que escuchamos tanto hoy el día, pues, que buscamos deshacernos del ego o lo que sea. No, desde esta perspectiva es simplemente una estructura psicológica central en la conciencia que es necesaria. El problema es identificarnos exclusivamente con eso, ¿sí? Creer que solo somos eso que conocemos de nosotros mismos. Desconocer, que desconocemos un universo dentro de nosotros mismos. Entonces, nuevamente, ¡ay! Nuevamente nos empezamos a sumergir en lo inconsciente y lo primero que nos encontramos es lo personal, el inconsciente personal, que claro, estará hecho en parte de represiones, pues, de cosas que simplemente no nos gustan de nosotros mismos o en la sociedad tampoco se permiten o lo que sea. Sí, Jung no niega la represión. Sin embargo, Jung no define la represión como el origen de lo inconsciente, que es lo que Freud plantea, ¿no? Para Freud, si no hubiera represión, la psique sería como, sí, una masa de impulsos conscientes o no, pero simplemente no estaría dividida. Para Jung es diferente. Para Jung es al contrario. No es que lo inconsciente surja de la represión consciente, sino que la conciencia surge de lo inconsciente. O sea, cuando un bebé nace tiene muy poca conciencia o mínima o nula, no sabemos muy bien, pero poco a poco va emergiendo una islita de conciencia en ese mar de inconsciente. Entonces, la conciencia es un pequeño punto de territorio conocido dentro de nuestra psique que no conocemos para nada, por lo general. Sin embargo, Jung empezó a ver, por ejemplo, ambos, tanto Freud como Jung y como otros autores de este mismo contexto, exploraban lo inconsciente a través de las manifestaciones de la psique que no son voluntarias. O sea, si yo te hablo de algo, si yo decido hacer algo, listo, eso es consciente, pero todo lo que pase por debajo de mi voluntad está hablando de lo inconsciente mío. Y los sueños, por ejemplo, son un muy buen reflejo de eso. Es algo que yo no controlo, no elijo, no defino, no decido, no diseño, pues ojalá. Bueno, ya habrá que ver los sueños lucidos, ese es otro tema. Pero es una manifestación de mi psique que no es consciente, entonces viene de lo inconsciente, ¿cierto? Entonces, por lo general se explora simbólicamente, que ya vamos a ver qué es eso. Y se descubre qué es lo que la persona está desconociendo y qué tal vez necesita ser consciente para poder seguir viviendo, ¿cierto? Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que tal vez no todos los contenidos hablaban de su inconsciente personal. Tal vez no todo hablaba de su propia vida o de su infancia o de sus represiones o lo que sea. Empezaron a ver que había motivos muy raros y muy ajenos a esa persona. Freud incluso reconoció eso y empezó a hablar de algo que él llamó remanentes arcaicos, como vestigios pues de la psique primitiva, llamaba él. Sin embargo, Jung dijo no, o sea, esto no es un vestigio muerto como una ruina arqueológica en nuestra psique, no, es una cosa viva y no solo viva, sino que además manda en nuestra conciencia, en nuestra psique, perdón. Y es lo que él llamó inconsciente colectivo. Aquí en esta parte es como una zona de la psique en la que tenemos todos la misma estructura, o sea, solo por el hecho de ser humanos todos lo compartimos, ¿no? Así como tenemos todos la misma estructura de ser humano a nivel corporal, también tenemos la misma estructura de ser humano a nivel psicológico y eso es colectivo. Y entonces son impulsos o contenidos o movimientos que nos origen a todos por igual y ahí somos lo mismo. No es ahí donde somos cada uno único, es más en la zona personal, tanto consciente como inconsciente, que nos llamamos, diferenciamos y en cómo se manifiesta las diferentes maneras de cómo esto colectivo se manifiesta en cada uno es lo que nos diferencia. Sin embargo, en la raíz es lo mismo, estamos hechos de lo mismo, ¿no? A nivel físico y a nivel psicológico. Entonces dice Jung, sí, así como un mamífero, o sea, un médico, por ejemplo, ve en un ojo humano, también puede, en un mismo ojo humano puede rastrear toda su evolución del ojo, desde que no había ojo en ninguna especie, así en la psique, en una manifestación de una psique moderna podemos rastrear la psique primitiva también, o sea, como todas las estructuras que nos fueron dando la forma de humano, ¿no? Entonces dice, así como el cuerpo rastree, pues es un museo de órganos y muestra la historia, cada órgano muestra la historia de su evolución, así cada estructura psicológica también muestra la historia de su evolución y eso sigue estando vivo y sigue dominándonos, así como nuestras estructuras físicas pues siguen estando vivas, así las compartamos con los demás mamíferos, ¿no? Ahí es donde empezamos a hablar de lo que Jung llamó arquetipo. Es muy, es más fácil acercar, es una noción muy compleja, muy difícil de definir, de acercarnos, pero nos podemos acercar a ella a través del tema de los instintos, ¿no? Nosotros vemos en los instintos unas tendencias innatas en las especies a comportarse de cierta manera, ante ciertas situaciones. Si es una situación de cortejo, entonces se comportan de una misma manera en esa especie, o si es una situación de defensa, se comportan de una misma manera, o construir sus hábitats también se comportan de la misma manera y nadie se los enseñó, ¿sí? Así como nosotros también tenemos nuestros instintos que, como hemos desarrollado tanto en nuestra razón, ya nos hemos desconectado mucho como de esa capa, sin embargo, no quiere decir que hayan dejado de existir, sino que permanecen en lo inconsciente. Entonces, así como el instinto es una tendencia para actuar, el arquetipo sería algo así como una tendencia a representar situaciones en la psique, a unas tendencias a pensar o a sentir o a soñar comunes a todos, ¿sí? Entonces, la tendencia es lo que es el arquetipo y no tiene forma concreta, porque por lo general vemos que se habla del arquetipo del anciano sabio o el arquetipo del héroe o el arquetipo de la madre y entonces nos imaginamos una forma concreta. Y es donde criticaban mucho a Jung, porque, ay no, entonces uno hereda la imagen de la madre común a toda la humanidad, pues tal vez no. Y no, esto es lo que es, es una imagen arquetípica, es decir, la tendencia, el arquetipo es la tendencia a crear imágenes. Ya la imagen concreta va a tener matices diferentes según la cultura, según el individuo, según el contexto, ¿no? Entonces, son como formas, estructuras psicológicas en las que nos movemos y son las que nos definen como seres humanos, ¿no? Estamos normalmente actuando y actualizando y viviendo a través de algún instinto y de algún arquetipo. Por ejemplo, si yo estoy atravesando un momento de maternidad, estoy viviendo esa tendencia que está ya dentro de mí de ser madre, sin embargo, o sea, la tendencia es común, sin embargo, ya la forma particular como se expresa a través de mí será diferente según mi cultura y según mis características individuales, ¿no? También incluso lo podemos ver, hermano, pues como concretado o personificado en personajes históricos, ¿no? Como hay, no sé quién representa el anciano sabio o la mujer sensual, la afrodita, se habla entonces del arquetipo de afrodita y la mujer sensual es afrodita. No, simplemente es una tendencia que ya tomará formas diferentes en cada caso particular, ¿sí? Con esto llegamos entonces a este movimiento que está debajo de nuestro movimiento consciente, es decir, en nuestras vidas normales, en nuestros estudios, en nuestra comunicación, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, pensamos en palabras, ¿cierto? Pensamos de una forma lineal, lógica, consecuente y esta idea y esta forma de pensar lineal de alguna manera nos da la sensación de ser guiados hacia un lugar, sí, yo empiezo en un lugar y termino en un lugar y así es como nos educamos, así es como conocemos el mundo, así es como nos acercamos a la realidad para poder conocerla y describirla con la mejor exactitud posible, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en nuestra psique cuando no pensamos así? ¿Qué pasa cuando no estamos pensando concretamente? En el mismo momento en que alguien dijo una palabra que me recordó a otra cosa, ya me fui en una serie de asociaciones, de imágenes, de recuerdos, de pensamientos, de cosas, que es un poco también como esa ensoñación cuando me estoy quedando dormido que los pensamientos se van transformando en imágenes y se vuelven sueños, ¿sí? Entonces, en ese sentido tendríamos como en nuestra psique dos formas de funcionar, por un lado el pensamiento dirigido, que es este lineal en palabra, y por otro lado el pensamiento no dirigido o mejor asociativo, una que no es ni siquiera pensamiento porque tampoco es voluntario, ¿no? Es una cosa que pasa espontáneamente en nosotros, tan espontáneo que pasa aun cuando dormimos, o sea, cuando estamos descansando eso está pasando, es decir, que eso no requiere ningún esfuerzo para nuestra psique, mientras que el pensamiento dirigido sí, o sea, basta con que nos demoremos más de una hora y ya se me empiezan a distraer y seguro ya están distraídos algunos, ¿no? Entonces, hagamos la suma, o sea, horas que estamos dormidos, horas que estamos distraídos, horas que estamos fantaseando, horas que estamos elevados, horas que estamos, en realidad es muy poco el tiempo de nuestras vidas que pasamos pensando, organizadamente. El resto del tiempo es una asociación de imágenes más o menos consciente en nuestra psique. Entonces eso nos habla de lo reciente que es, de lo costoso que es, o sea, la energía, o sea, el hecho de que nos cueste tanta energía y tanto esfuerzo mantenernos concentrados nos muestra que es como una adquisición muy reciente de la humanidad, mientras que el otro es algo tan espontáneo, tan solito, pues tan fluido, que muestra que es algo como mucho más antiguo en nuestra historia, ¿no? Como humanos. Esto lo vemos sobre todo más claro en los niños o también en los primitivos, que pensaban en imágenes y veían en imágenes y que, a diferencia de nuestro pensamiento racional, que es productivo, que busca conocer la realidad exterior y definirla con la mayor exactitud posible, digamos que el niño o otras culturas anteriores, pues no buscaban eso, buscaban más bien como adaptar el exterior a sus propias fantasías, ¿no? Entonces yo pinto, el niño pinta el sol con una carita y el primitivo también, le empieza a atribuir a la realidad exterior características propias, ¿sí? Empieza a poner información afuera y busca conocer o relacionarse con la realidad exterior a través de lo que vive adentro. Mientras el pensamiento dirigido es productivo, este otro es como, es reproductivo, yo empiezo a recordar cosas que ya tenía ahí y pareciera que no llegara a ningún lado, sin embargo, a largo plazo termina siendo también la fuente de toda creatividad. Todos hemos visto que cuando, o he escuchado historias por lo menos de cuando me distraje y me estaba bañando en la ducha pensando en quién sabe qué cosa, se me ocurrió la idea que necesitaba para la investigación que estaba haciendo, por ejemplo, o en un sueño, a muchos también les han venido ideas para cosas que necesitaban y que con la cabeza y buscándola activamente no estaban encontrando. Entonces no viene de la conciencia, no viene de la voluntad, sino de otro lugar que es inconsciente. En ese sentido, Freud de hecho era el que decía esto, que a la vida consciente, a la vida nocturna parece haberse desterrado todo ese movimiento psicológico que antes reinaba. O sea, antes, toda la energía que estamos dedicando hoy colectivamente a la ciencia, a la educación, a la tecnología, antes se dedicaba a la mitología, a la simbología, a todas estas cosas, formas más fantásticas o más irreales o más infantiles de describir las cosas. Sin embargo, no es el hecho de decir que sea infantil, el hecho de que lo veamos más claramente los niños o los primitivos no quiere decir que corresponda solo a ellos, sino que es más evidente en ellos porque el pensamiento dirigido no se ha desarrollado. Sin embargo, en nosotros sigue predominando a tal punto que es la mínima parte de nuestra vida que pasamos pensando dirigidamente, dirigidamente. Entonces, eso nos lleva al tema del símbolo. O sea, porque estábamos hablando de cómo... de cómo este pensamiento analógico no es lógico, es simbólico, es metafórico, es... una analogía habla de una cosa que se traduce en otra, de alguna forma. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, describo un libro en una forma racional, yo digo, sí, el libro tiene una pasta de cuero, tiene 100 hojas de papel, tiene letras de cuero, letras negras, de tinta, tal fuente, pero si yo lo describo de otra manera, digo, no, en este libro pasa esto, esto y esto y... Es como cuando yo describo el sol, es una bola de fuego que está en el centro del sistema solar y mientras que lo describo de la otra manera, mira, es este centro, es el que nos da la vida y nos da la muerte, es el que nos permite nacer y nos salva de la oscuridad de la noche, de alguna forma, ¿no? Al hablar de esa manera estamos hablando de una forma simbólica, que no es lo mismo que un signo, un signo es una convención, es algo que se define, se construye desde la conciencia y si no te lo enseñan no puedes saber qué significa. Sin embargo, el símbolo acontece, ocurre espontáneamente en nuestros sueños porque toda esta sucesión de imágenes no es que no tenga sentido, sino que tiene un sentido simbólico y que no entendemos porque nos hemos desconectado de esta forma de ver las cosas. Por ejemplo, yo veo esta puerta, si la veo desde el pensamiento dirigido convencional, yo digo, sí, es un rectángulo de madera, pero si la veo de una forma simbólica, pues todos hemos hablado de las puertas que en eso se nos abren cuando una oportunidad se nos abre, ¿no? Entonces empezamos a ver un contenido simbólico en todas estas manifestaciones, en todas estas imágenes que se nos muestran en nuestros sueños y en nuestros otros movimientos. no dirigidos. Ha habido también un uso consciente de los símbolos, por ejemplo, la cruz se ha buscado en las religiones para representar una cosa o tal o otra, es algo colectivo que hemos visto en muchas religiones, sin embargo, aún la forma como se usa también habla de lo inconsciente. Por ejemplo, inicialmente la cruz en la religión cristiana era igual, el centro era en la mitad, más como esta aquí. Y en algún momento de la historia, en la época de los parolingios, decidieron subir el centro de la cruz, así como las catedrales góticas también se empezaron a elevar cada vez más, como si desafiara pues la gravedad y justo coincide con un momento en que la religión estaba cortando todo vínculo restante con la tierra, con el cuerpo, no. Eso es malo, no. Queremos ir más al cielo, queremos ir más a Dios, acercarnos más y cortar nuestras relaciones con cualquier cosa instintiva. Entonces mira qué tan curioso, justo cuando el centro de la cruz se sube, entonces nos habla también de algo simbólico que estaba aconteciendo simultáneamente a eso. Esto me parece muy bonito porque es eso, nos volvemos como ciegos, porque vemos cosas y no entendemos. O sea, tenemos un sueño y no tiene ningún sentido, nos pasa algo en la vida y no tiene ningún sentido, porque nos estamos viendo más allá de las cosas que concretas, estamos como muy atrapados en el materialismo de nuestra cultura occidental. Los mitos como estábamos mirando hacían parte de la cosmovisión antes de la ciencia, ¿sí? El origen del universo no se explicaba con el Big Bang, sino con un Dios que hizo lo uno o lo otro, en fin, una serie de fenómenos y entonces desde esta perspectiva el mito no es nada más que una historia llena de símbolos que nos habla del mismo ser humano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, al ser colectivos y al tener tantos elementos compartidos a lo largo de las diferentes culturas, nos hablan de nuestras estructuras humanas colectivas y van a ser relevantes en la vida de cada individuo en cuanto a que cuando algún sueño, cuando alguna situación de la vida conecta con una situación mitológica o con una situación colectiva, pues esto va a ayudar a hacer entrar en conciencia este elemento a la persona. El hecho de conocer el mito o conocer el funcionamiento. El mito no es como, ah, alguien se lo inventó un día y entonces, no, los mitos se contaron antes, desde antes de que nos preguntáramos por qué, ¿sí? Así como por ejemplo, ve, yo toda la vida hice un arbolito de Navidad en Diciembre y nunca supe por qué, ¿cierto? El hombre, el ser humano hace las cosas y después se pregunta por qué, o sea, después viene la razón a preguntar por qué. Y esas cosas que hace antes de que se preguntan por qué, hablan de sí mismo y es lo que justamente necesitamos volver a traer a la conciencia o por lo menos parte. Por ejemplo, un elemento mitológico colectivo es el mismo sol que hablábamos ahorita, que en el egipcio, por ejemplo, entonces era identificado con el dios Horus, que cada amanecer vencía a la noche y luego cada anochecer era vencido por la noche y salvaba, pero después se sumergía y esto habla de la dinámica, pues, literal del sol, pero también de un movimiento cíclico en la psique nuestra, porque para la perspectiva de Jung el desarrollo no es lineal, o sea, no nos vamos a desarrollar solamente en línea recta y entonces cualquier patología o cualquier enfermedad no es algo catastrófico porque te estás devolviendo o muchas veces se habla de regresión a la infancia o lo que sea. Para él esto es necesario porque es una etapa de devolverse al origen para tomar conciencia de cosas de las que ya se había desconectado y que tal vez hacen falta para la vida de hoy, ¿no? Con lo que llegamos entonces a los sueños, que ya lo hemos mencionado, pero que es como que en últimas es esta representación individual de la psique inconsciente, sin embargo que también puede contener motivos colectivos, como hemos visto, analizar un sueño no siempre, bueno, aclaro que la palabra analizar no es desde la razón como pensaríamos, que decimos no, ¿para qué meterle entonces cabeza también a eso? No, es justamente a través de este pensamiento asociativo que exploramos los sueños y a través de la misma emoción de lo que el sueño nos genera y a qué nos llevan las imágenes de los sueños, que a qué lugar desconocido de nosotros mismos nos llevan esas imágenes de los sueños para traer a conciencia eso que nos falta y que tal vez necesitamos. Bueno, quisiera... Quedan 15, bueno, entonces voy a detallar un poco más y voy a dejar un espacio por si tienen preguntas. El tema de los sueños, de alguna forma ha sido como los mitos, hemos querido dejarlos a un lado y hemos querido olvidarlos y hemos querido desdeñarlos porque no los entendemos con la razón. Entonces lo que busca esta concepción de la psicología es justamente dejar un poco de lado la razón o más bien utilizarla como una herramienta de varias que tenemos, que no hemos desarrollado tanto en nuestra cultura y que se nota que ya de alguna forma nos está quedando como corta con toda esta proliferación de búsquedas que hay hoy en día, ¿cierto? Búsquedas espirituales o búsquedas religiosas o búsquedas intelectuales pero ya no es suficiente vivir como vivimos. Entonces, de alguna forma estamos como necesitando reconectarnos con un montón de cosas de nosotros mismos que desconocemos. Por ejemplo, como hablábamos, los sueños pueden hablar, así hablan de un tema personal y así hablan de un tema colectivo también van a contener probablemente elementos personales. Por ejemplo, Jung en algún momento cuando estaba recién teniendo esta ruptura con Freud él entró en una crisis, ¿no? Como en un momento de sumergirse mucho en lo inconsciente diría él pero bueno, que traduciríamos en términos más coloquiales, en una crisis en que no podía seguir viviendo como estaba viviendo y entonces estuvo más retraído, solo atendía a pocos pacientes y el resto del tiempo se la pasaba escribiendo sus sueños y todas estas imágenes pues que surgían para ver de qué le estaban hablando, ¿no? Esto en términos yulianos se hablaría como una invasión de lo inconsciente, ¿no? Es como que surgen todas estas imágenes de repente llamando la atención y bueno, algo está pasando. El tema es que previo a esto Jung tuvo un sueño en el que veía que Europa se inundaba de sangre. Se inundaba de sangre por completo, excepto Suiza que estaba protegida por las montañitas que la rodeaban. Poco tiempo después efectivamente empezó la Primera Guerra Mundial, o sea, se cubrió literalmente Europa de sangre. Podríamos hablar acá como de un sueño premonitorio, lo que quieras, pero en realidad nos interesa ver qué está hablando de la persona y si estamos diciendo que estaba un momento Jung en el que lo invadió lo inconsciente y él siendo suizo, él se identifica con Suiza de alguna forma, Suiza es él, entonces invade casi todo pero él está protegido, él si lo hubiera invadido por completo, de alguna forma, chao Jung, ¿cierto? Sin embargo, él logra dejarse invadir por eso y explorar eso y mantenerse protegido para poderlo explorar con cierta distancia. Entonces, el llamado es sobre todo a, inicialmente como a reconocer que no conocemos y que no nos conocemos, es un poco como un golpe al ego, diríamos, así como cuando nos dimos cuenta que el sistema solar no giraba en torno a la Tierra o, ¿cierto? Que la Tierra es redonda y es solo un planetica más entre un universo del espacio, un poco así, un poco lo que conocemos de nosotros mismos es solo un pedacito y no es ni siquiera el centro de nuestra personalidad. O sea, como veíamos, como veíamos, ¿no? Como está en esta imagen en la que no me detuve, de alguna forma esto podría ser una representación de la psique y este pedacito solamente es el consciente, del cual el centro es el yo. Luego está la sombra, que es el aspecto personal de lo inconsciente, lo que está justo detrás de la luz, literalmente, y más allá está todo el universo del inconsciente colectivo, en el cual está contenido el centro de nuestra personalidad, o sea, el centro real de nuestra personalidad. Pero nosotros creemos a, tendemos a creer que somos lo que somos y que nos conocemos suficientemente bien, pues como para seguir viviendo y puede que eso nos funcione, pero puede que haya momentos en que ya no y en que necesitamos entrar entonces en contacto con partes de nosotros mismos, que inicialmente va a ser muy difícil y muy doloroso, pero que probablemente promete más integración, más conciencia, más equilibrio y más fluidez en la vida, ¿cierto? Quisiera entonces dejar un espacio por si tienen preguntas, evidentemente no, una hora no da, una hora no da para... Las referencias pues, por si a alguien le interesa, una hora no da pues ni mucho menos para abarcar el tema, pero es una pincelada muy general a la psicología de Jung, que básicamente yo la resumiría en una frase, en un llamado a reconocer que no nos conocemos y que no solo desconocemos nuestros instintos, sino también mucho más de nosotros mismos, ¿no? Y que hay un universo en cada uno y en todos que tal vez nos puede enriquecer mucho si entramos en contacto con él. Entonces, nada, ya habrá otros espacios para profundizar. También aprovecho para contarles que próximamente estaré ofreciendo un curso NEAFIT de extensión que es abierto a todo el público interesado, sin ningún requisito, pues, en el que sí se va a detallar más, pues en 18 horas, que sigue siendo poco, pero es más que una, para profundizar un poco en estos conceptos, ¿no? En el inconsciente, en los arquetipos, en los tipos de personalidad, en fin, para el que le interese. Empieza el 23 de octubre y justo el próximo lunes se acaba el pronto pago. Dura, se acaba como el 15 de noviembre, es dos veces por semana, bueno, el que esté interesado, en mi página web está la información, en la sección de los cursos. Pero bueno, retomo como el sentido esencial y es ese, es abrirse a eso, ¿no? Y eso es lo que buscamos hacer los psicólogos jungianos, que a través de los espacios que abrimos de terapia recibimos personas que buscan en este momento conocerse más de alguna manera. Y trabajamos desde ahí, ¿sí? No categorizando, pues, en diagnósticos, sino más, bueno, reconociendo lo que no conocemos y empezando a explorarlo para una mejor integración, pues, de la personalidad. Si hay alguna pregunta y si hay tiempo de pregunta. Yo voy a moderar ahí, porque ya levantaron así. Gracias, gracias. Vi que vos levantaste, vos levantaste. No, dale. Yo, oye, sí, sí, dale. Bueno, el arte en general es una manifestación más de la psique que Jung exploró. ¿Cierto? Entonces, casi que cualquier obra de arte se puede observar desde esta perspectiva, como una manifestación de lo inconsciente, entonces se le da una lectura simbólica. Pero también, posteriormente a Jung, ha habido artistas que se han inspirado en Jung. Se me ocurre, inicialmente, un director de cine que se llama Inman Bergman, que incluso da títulos a sus películas de conceptos de Jung, por ejemplo, Persona. Es un concepto de Jung y es el nombre de una película suya. Y elabora de una forma muy bonita, pues, como ese concepto. Se me ocurre en películas, solo en este momento hay una película que se llama Las tres caras de Eva, por ejemplo, que hablaría también de esta división entre nosotros, de una cara a la otra cara, o sea, la consciente, lo inconsciente, y la tercera que es la que viene como a integrar un poco esas dos, ¿sí? No es que la conciencia se tenga que someter al inconsciente, ni que tenga que el inconsciente acomodarse a la conciencia, sino que hay algo nuevo que tiene que emerger, que en esta película está representada por la tercera cara. Pero lo primero que pensé, pues, cuando me hablaste fue, hace poco salió una película que está en Netflix que se llama Anise, habla de una psiquiatra brasilera que se llama Anise da Silveira, que fue la que introdujo la psiquiatría, pues, la psicología chumbiana a Brasil. Y ella lo que hizo con las personas que estaban internadas en un hospital psiquiátrico fue ponerlos a hacer arte. Y luego, a través de conocidos que tenían el mundo del arte, los exponen en un museo, y ella los llama imágenes del inconsciente. Entonces, es muy bonito, porque es toda una lectura nueva del arte, o sea, más allá de las lecturas artísticas, estéticas, es una lectura de lo inconsciente. O sea, no nos interesa lo bonito o lo feo, sino el contenido, ¿sí? Claro, claro, del tema de los arquetipos, que a mí me parece súper interesante. Tú repites la pregunta, lo que fue. Ah, sí, sí, sí. Y es como, siempre nos estamos moviendo en arquetipos, o sea, en cada tapa de nuestra vida estamos encarnando un arquetipo o un rol, porque, por ejemplo, a mí me ocurre el tema del viaje del héroe, bueno, del libro del héroe, que es como que estas imasivas es a través de la vida, que va a ser súper cívico, que es que siempre nos estamos encarnando y eso. ¿Cómo es? ¿Cuántos arquetipos hay? ¿Y siempre estamos como en posesión de algo? Preguntan si estamos siempre encarnando de alguna manera algún arquetipo, y si en todas las etapas de la vida estamos viviendo a través de algún arquetipo. Bueno, sí. ¿Y cuántos arquetipos hay? Esa es una buena pregunta, porque por lo general se habla de los cuatro arquetipos de Jung o de los doce arquetipos de Jung, y no. O sea, el concepto de arquetipo es, hay tantos arquetipos como situaciones humanas, ¿sí? Así como el instinto es una tendencia que nunca se apaga, el arquetipo también es una tendencia que nunca se apaga. Y sí, en las distintas etapas de la vida, digamos que tienden a activarse, hay ciertos arquetipos más estructurales que otros, ¿no? El arquetipo del niño, pues por ejemplo la infancia o el de la vejez, pues ya en la vejez. Pero también, incluso en un momento de la vida, en cada situación, estás atravesando una experiencia de naturaleza arquetípica diferente. O sea, es como la cualidad de la experiencia distinta, ¿sí? Por ejemplo, si yo enseño un curso, estoy de alguna manera en ese rol de profesora, pero si llego a la casa con ese rol, espérate un momentico, eso como que no, ¿cierto? Ya estoy en otro rol, ya estoy, son las formas psicológicas, o sea, son las formas que le dan estructura y contenido a nuestra psique, no nos podemos salir de ahí, o sea, somos eso. Así como no nos podemos salir de nuestras formas físicas, somos eso y siempre estamos encarnando nuestro cuerpo y utilizándolo. Entonces, siempre lo mismo con el nivel psicológico. Muy buena pregunta. Están preguntando cómo relacionarnos pues de una forma práctica con los sueños y si uno puede uno mismo darle la propia interpretación o si tiene que buscar, es muy bueno porque, claro, lo primero que queremos desde nuestra cabeza racional es entonces poder hacer un diccionario de sueños para ver qué significa, ¿cierto? Que eso sería reducir mucho el símbolo a un signo, ¿sí? Es darle un significado unilateral al contenido del sueño. Entonces, cada vez que sueño con una espada significa tal cosa o con una llave, no. O sea, es el símbolo, como puse ahí una imágencita de un diamante, tiene tantas caras como un diamante, o sea, es infinito. Y en cada momento de mi vida ese mismo símbolo podría significar cosas distintas, en cada persona cosas distintas. Entonces, por eso es tan importante, sí, las asociaciones personales. O sea, yo soñé con una sandía. Para mí, ¿qué son las sandías? Ah, es que cuando yo era chiquita me dan sandía cuando tal cosa. Lo que sea, no desde la razón, no qué significa una sandía para mí, sino como, ve, me hace pensar en tal cosa o me hace pensar en tal otra. Sin embargo, de alguna forma, como estamos tan en la razón, hemos perdido como la forma, la visión, la lectura de este material simbólico. Entonces, sí, necesitamos tus propias asociaciones, pero tal vez tú, pues nosotros por lo general solemos necesitar herramientas para poder llegar a lo que contienen, porque nos perdemos en nuestra vida racionalista, no llegamos más allá del objeto como tal y listo. No, necesitamos tal vez ese acompañamiento psicológico para poder discernir y poder atravesar esa capa de materialismo en la que nos movemos por lo general. A mí se me ocurre, yo pregunto para ligar ahí, no, porque se me ocurre sobre la pregunta es, pero entonces yo podría pensar que yo cada que sueño con lo mismo es lo mismo. Podrías pensar eso y podría ser así, pero podría no ser así. O sea, siempre está... Sí. Ese es el tema, o sea, siempre es... No, o sea, hay veces las cosas no son lo que parecen, pero hay veces sí son lo que parecen. Entonces, ¿qué hacemos? Explorar la situación particular que tú estás viviendo y el contexto general para ver en este caso qué es. Sí, están preguntando si dado el inconsciente colectivo, si es posible que a una persona o a dos personas, en dos lugares distintos, se les pueda ocurrir la misma idea en el mismo momento. Sí, efectivamente eso ha pasado mucho, eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, se ha visto que Darwin no fue el único que pensó en la teoría de la evolución en ese momento de la historia, ¿cierto? Hay muchos descubrimientos que han llegado de alguna forma simultánea... Perdón. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo, simultáneo, en lugares distintos, cuando no había comunicación, cuando no había manera. Entonces, eso es una de las cosas que Jung dice, mira, es colectivo, ¿sí? Así como vemos que un mito de un lado del mundo se parece tanto a un mito del otro lado del mundo, pero en este caso también estamos más allá de hablar de un inconsciente colectivo, estamos hablando de un evento sincrónico. Y esto es un tema también que Jung elaboró mucho, que es la ley de la sincronicidad, que es una ley desde esta perspectiva, y él la desarrolló con un físico que ya estaba empezando a meterse en lo cuántico, que significa un acontecimiento de eventos que no corresponde a la ley de la causalidad, ¿sí? No es causa y efecto, no es como, ah, ¿por qué a ti se te ocurrió? Entonces a la otra persona se le ocurrió, no, eso no tiene explicación. Pues es simplemente, pim, unas sincronicidades ocurren en el mismo momento. ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa? ¿O eso de dónde viene? ¿O eso por qué pasa? Desde esta perspectiva se le da la lectura nuevamente psicológica. Y entonces, la clásica, por ejemplo, que nos pasa mucho es, me llamaste y te estaba pensando justo en ese momento, ¿cierto? A todos nos ha pasado eso. Y ya muchas más, pues, más elaboradas y más impresionantes que a veces nos pasan. Así, como, pero ¿por qué pasó este bus amarillo que nunca veo? Y de repente pensé en eso, o soñé anoche con un bus amarillo, en fin. Pues como estas cosas, entonces se lee como algo, se lee no, se ve, es como algo que, algo interno que sintoniza o que corresponde a algo afuera. Entonces, es como si la realidad de afuera estuviera de alguna forma conectada a mi realidad de adentro. O sea, ¿por qué pasó este bus amarillo que nunca pasa justo cuando yo anoche soñé? ¡Qué raro! Entonces, es explorar el significado que eso tiene, como si fuera un sueño. O sea, ¿qué sentido tiene eso en tu vida? Y puede que no lo veas en ese momento, sino tal vez a posterior y ya después. Pero sí es como un fenómeno que ayuda a traer a la conciencia esto que tal vez nos falta. Bueno, queremos, quiero, quiero, detenemos con todo. Cerramos ahí. Se pueden usar los arquetipos para sanar de alguna manera algunos patrones inconscientes colectivos. O sea, podemos elegir como ciertas características de, no sé, no los conozco la madre, o el héroe, o el maho, o algo así, Y para curar otra cosa que está ahí, latente y evidente en la sociedad, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor como grupo, como colectivo? Están preguntando si podemos utilizar los arquetipos para sanar a nivel colectivo, si podemos coger características de un arquetipo para sanar otro que se está viendo de forma patológica, por así decirlo. ¿Patológica socialmente? Sí, a nivel social, a nivel colectivo. Sí, no, porque pues ojalá pudiéramos relacionarnos con esto a nuestra voluntad, ¿no? Ojalá pudiéramos, ay no, ya me cansé de vivir este error y entonces ya voy a pasar a... Pues ojalá, ¿no? Es que si no, no estaríamos aquí. Sin embargo, es tomar conciencia justamente de lo que se está viviendo, lo que hace falta, ¿sí? O sea, muchas veces no, como es algo inconsciente, como es algo que viene de una parte de nosotros que no controlamos, muchas veces el hecho de tomar conciencia, ah, es que estoy viviendo en este rol y entonces relacionarlo con mi vida personal y por qué, ah, claro, es que en mi infancia tal cosa o tal otra, de alguna forma me identifiqué o me ubiqué desde muy temprano en esta cajita, en esta casilla, en esta... y lo mismo a nivel colectivo, entonces de alguna forma estamos atravesando etapas distintas en cada momento y tomar conciencia de eso es lo que nos... es el primer paso, tampoco es suficiente, porque uno a veces dice, ay sí, yo ya sé y sigo haciendo lo mismo, ¿cierto? Es todo un proceso, ese es el primer paso. Por ejemplo, el tema ecológico, el tema ambiental, estamos todo el tiempo... o sea, el manejo de nuestra energía, el manejo de nuestros recursos no es eficiente, o sea, estamos desperdiciando mucho calor y mucha energía en la atmósfera que está contaminando y que está generando y sin embargo no nos enfocamos en hacerlo más eficiente, sino que nos enfocamos en seguir buscando más y más y más y más energía, energía. Bueno, ¿y qué es energía? La energía es como la capacidad de hacer cosas, es como la potencialidad, es tener poderes de alguna forma, entonces queremos ser como dioses, queremos tener energía infinita, queremos... estamos viviendo como si tuviéramos energía infinita y no es así, estamos como identificados con eso y tal vez no nos hemos dado cuenta que somos más finitos, ¿no? Entonces de alguna forma tomar conciencia de eso es como un movimiento, sí, es una estructura arquetípica que tal vez nos está enfermando ya, o sea, tiene un lado positivo siempre y tiene un lado negativo siempre, entonces habrá que ver en cada caso y en cada momento, ¿no? Bueno, como siempre para cerrar, entonces invitarlos, primero el tarrito lo veo por allá, si circuló, si no pónganlo circular, si no, mándenlo para acá, lo ponemos por ahí, el que quiera aportar pues, ahí está. Bueno, segundo, invitarlos a lo que hay la próxima semana, el día martes viene José Zapata con el libro... Gol, gol... Con el libro Transfigurado, Confesiones de un Mutante, está en una ronda de presentación del... No, ya, sí, terminemos así, con una ronda de presentación del libro que se va para Barcelona porque se ganó un premio, es José Zapata, pero viene con todo el equipo de creación de... De pronto, me corro para acá, ¿no? Y el día jueves viene Daniel Gómez que está de paso por la ciudad desde Barcelona, pero él es de acá, obviamente, obviamente no, él es de acá y con nada de los Space Sounds, un proyecto nuevo, muy bacano para que lo investiguen, que es gente de acá haciendo cosas a lo bien en la música, con música e inteligencia artificial, eso es el día jueves, ambas son aquí en Victoria Regia, no, no, quiero decir, es que en la ficha no está la Pascasa, no quiere decir que no volvemos a la Pascasa, hubo problemas de comunicación, volvemos a la Pascasa el próximo mes, este mes nos lo vamos a dar en Victoria Regia. Muchas gracias. Muchas gracias, hoy en Victoria Regia hay música en vivo como siempre, pero hoy es homenaje a Motown, que según lo que acabamos de escuchar de pronto es celebración, entonces, música en vivo, homenaje a Motown, buenísimo, yo lo escuché ahorita, entonces los invito a quedarse si quieren, y bueno, feliz noche, y otro aplauso para Carlos. Gracias.